y vamos a acampar en este lugar hasta solucionar el conflicto o hasta ver cual es la respuesta de tomada ante esta situación nos vamos a quedar acá acampando y ver cual es nada nos preguntaron si teníamos el agua suficiente para estar acá y dijimos que sí, que nos volvemos a quedar todos los que nos vamos a realizar es por eso compañeros por mandato del Congreso hemos demostrado que tenemos aguante los piquetes y por supuesto acá estamos de verano en Santa Cruz hay muchas actividades tomadas por los alumnos en estos momentos en la realidad de Otoño acaban de rodearme después de la policía y obviamente que la movilización de nuestros compañeros de los padres de la comunidad creativa que ellos se retiren pero esta es la actitud permanente de este gobierno provincial de Peralta que no está lejos de la actitud del gobierno nacional que la ha tenido a lo largo del ancho del país que la ha tenido con Mariano Ferreira que libera las zonas en todos los lugares del país que la policía no existe cuando recibimos la justicia en Santa Cruz la policía no estaba solamente está para proteger a los delincuentes como lo está haciendo acá y seguramente que como se hizo el conflicto con el aporte de todas las organizaciones de todos los sindicatos del país y en esta oportunidad lo vamos a hacer también como seguramente lo vamos a hacer con todas las luchas que hay por delante para que una vez por todas este gobierno nacional se desmascare con esta política de entrega de los recursos naturales que tenemos en la provincia que tenemos en el país con esta política de derechos humanos mentirosa donde dicen que son defensores de derechos humanos y han militarizado toda la provincia así que compañeros nuevamente un abrazo de los compañeros de los piquetes de Santa Cruz para todos ustedes y seguramente la victoria la vamos a tener con el apoyo de todos ustedes muchas gracias compañeros ¡Pobrida! ¡De los trabajadores! ¡Ni ayer no les gusta! ¡Se puede! ¡Se puede! Les reiteramos entonces a eso de las 11 de la noche ya estaba preparado este operativo de desalojo ya que no podían estar todos los carriles cortados y las carpas en la vía pública según la determinación oficial a partir de allí se inició una ronda de negociaciones con los líderes de estos docentes de la provincia de Santa Cruz ¿Se va a sacar? Sin carpas no quedate sin carpas y no se va a salir ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? La calle no está cortada la calle no está cortada pasa la ambulancia ¿La cortaron ustedes? ¿Ustedes la cortaron? ¿Hay una orden de Bacareza o no? Bacareza incluye la contravención por el artículo 58 que es el corte de la vía ¿No está cortada de 5 metros? ¿Ustedes la cortaron? ¿No pasa la ambulancia? ¿No pasa la ambulancia? ¿Cómo que no? Si pasa la ambulancia ¿Tres ambulancias pasaron? ¿Cómo no pasa la ambulancia? ¿Cómo no pasa la ambulancia? ¿Pero qué pasa? Vuelvo a preguntar Bacareza ¿Qué orden dio? ¿Qué orden dio? ¿Qué orden dio? ¿Qué orden dio? Bacareza incluye la contravención O sea, la orden de San Oscar esto la toma la policía La policía Bueno, entonces es de ustedes ¿Cómo es su nombre y apellido? Guillermo Calvino Entonces no es Bacareza el que está sino de San Oscar ¿Qué autoridad civil le dio la orden? Estamos hablando con ustedes que son de Santa Cruz Está bien No pueden estar las carpas en medio de la calle Está bien Yo te digo algo Nosotros esto lo tenemos digamos votado y discutido Lo que te digo es esperá vamos a hablar con la señora Zanoni si de todas maneras toda esta gente no se va a mover la casa si uno le dice lo contrario No, no, no A ver ¿Quién te dio? ¿Cómo vamos? Bueno, pero vos me... Esperá un rato A ver ¿Quién te dio la orden de San Oscar? Vamos a cobrar las extras Bueno, ahora ¿Qué autoridad civil le imparteó? No vimos la orden ¿Dónde está? La orden ya no tenemos ¿Cuál es la orden? ¿Quién? ¿La orden? ¿La orden? ¿Está bien? Y ahí nuevamente avanza el camino hidrante ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es la orden de San José? Tiene kortos ¿Cuál es la orden de San José? ¿Guau en ese sneeze? ¿Cuál es la orden de San José? La orden de San José El último parecido conversando y tratando de definir qué es lo que van a hacer a partir de este momento. No queremos ni un solo maestro preso. ¿Cómo van a estar presos los maestros? Los maestros, los maestros, los maestros. ¿Cómo acarta la tienen ustedes? ¿Cómo acarta la tienen ustedes que se la llevaron como trofeo? Como si fuera un guanazo. Si no tenés algo, ¿cómo acarta la tiene? Nos lo vimos hablando. Nos lo vimos hablando. ¡No! ¡Es el noto de ustedes, repetido! El policiano tiene voto, nos dijo que estábamos obstruyendo el tránsito. Entonces, liberamos los carriles laterales y no estábamos obstruyendo más el tránsito. Avanzaron rápidamente. Avanzaron porque quisieron. Es una opción, pegarle a los maestros. Los maestros que pedimos aumento, tenemos la policía que nos detiene. Y la policía tiene un gobierno provincial de Santa Cruz y un gobierno nacional que los avale para que haga. Porque la única respuesta, usted lo ha visto, es desmesurado procedimiento especial, como lo han dicho algunos efectivos. Y según también nos ha manifestado algunos jefes del operativo, que ha sido por él en directa desde la presidencia de la Nación. Entonces, acá tiene que dar una respuesta al reclamo de Santa Cruz, a los pibes que nos están esperando, a los padres, a los trabajadores mineros y petroleros que nos han acompañado en todo este tiempo. Y que hoy mismo, como señalaba el compañero, se está manifestando en toda la provincia para exigir una solución a esta opinión. Si no la dan los quesos, que son dios, no se van más. Ay, 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 el quesas que me dan. Álvaro, que mis al quesas que me dan. Álvaro, que mis al quesas que me dan. Si no la dan los quesos, que aqui loco se van más. y a que no le gusta se gole, se gole está en campaña queríamos avanzar pero que le ronense sacar la carta y no hizo golpaz y no, los ciudadanos son los puntos más altos que nunca realmente no sé que es lo que tenemos que hacer o que es lo que hace falta la verdad que escuchó el espota de las redes publicitarias que tomaba de la televisión diciendo que él puede esta es la forma en que él puede resolver los problemas los porteños tienen que entender que esta es la forma en la que va a resolver los problemas tomados nosotros le pusimos una carpa no al Ministro de Trabajo nosotros sí le pusimos la carpa al Ministro de Trabajo y para la Presidenta le pusimos la carpa al candidato a ese Ejecutivo de Gobierno lo único que dice porque Cristina a la Presidenta lo único que importa es la gestión nos recibieron hace un rato la misma asesora de ayer Inés Anoni dijo que Tomada le contestó que el conflicto no lo tenemos que resolver acá que lo tenemos que resolver en Santa Cruz que no vamos a... ella no tiene ningún tipo de autoridad para poder asesorar directamente a Tomada en función de lo que tenga que hacer y nada mañana el Congreso Provincial que se reúne en la localidad de Piedra Buena va a definir como... cuáles son las acciones y cómo sigue el plan de lucha que estamos llevando adelante desde el 28 de febrero esta asesora de Peralta nunca nos prometió nada pero es cierto que tenemos que presionar es cierto que tenemos que estar acá pidiendo una y otra vez audiencia y lo vamos a conseguir compañeros y los compañeros de Santa Cruz son conscientes de esta realidad y no nos vamos a mover hasta que no consigamos destrabar el conflicto porque a eso vinimos compañeros cada trabajador que salga a pelear por quebrar los topes salariales de la burocracia de Moyano y de Yasky estará aportando con su lucha a la lucha a la lucha de los trabajadores de Santa Cruz porque podremos tener un aumento salarial pero compañeros nos llevamos la mayor victoria que es la solidaridad de toda la clase obrera que hoy en todo el país está luchando nosotros con nosotros juntos por el salario ¡Fuerza! ¡La lucha continúa! ¡A la que no le gusta! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Una que no le gusta! ¡Se jode! ¡Una que no le gusta! ¡Se jode! ¡Se jode!